¡Sé mi amor, ahora que me da, ahora que me da, diré que ya! ¡Sé mi amor, ahora que me da, ahora que me da, ahora que me da, diré que ya! ¡Sé mi amor! ¡Sé mi amor, ahora que me da, ahora que me da, diré que ya! ¡Sé mi amor, ahora que me da, ahora que me da, diré que ya! ¡Sé mi amor, ahora que me da, diré que ya! ¡Sé mi amor, ahora que me da, diré que ya! ¡Sé mi amor, ahora que me da, diré que ya! ¡Sé mi amor, ahora que me da, diré que ya! ¡Sé mi amor! ¡Sé mi amor, ahora que me da, diré que ya! ¡Sé mi amor, ahora que me da, diré que ya! ¡Sé mi amor, ahora que me da, diré que ya! ¡Sé mi amor, ahora que me da, diré que ya! ¡Sé mi amor!